Gracias, cuidaros vosotros también. Gracias, placer. Con placer, hasta luego. Sí, te escucho, ¿tú me oyes a mí? Sí, sí, perfectamente. ¿Qué me decías? Nada, que te voy a meter un aviso. Porque me ha parecido verte correr con el caballo. Solo eso. ¿Dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay alitas de pollo. ¿Cómo que hay alitas de pollo? Una polla. Una mierda, yo quiero. Pero este hombre me sorprende todos los días. Mira, mira, alitas de pollo. Pollo a la King. Es de pollo. Perdí. Me llevo como 14. Tenemos varios problemas, ¿lo sabés, no? No sé por qué lo dices Vamos por esta puerta Vamos por el otro lado Debe ser arreglado No pasa nada Sosegado Tranquilo Señores, señorita ¿Por qué te tiras al suelo? ¿Qué pasa? Me tropezo ¿Cómo? Me tropezo, me tropezo ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta hermosa mañana? Pues muy bien, muy bien ¿Y usted, qué tal? Muy bien, la verdad, dormí como un bebé Pues eso está bien Sí, 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 claro Tengo algo para ti, hija Déjame ver si... Ah, aquí está trabajando este hombre Hola Hola De verdad, como parecerte, no hay nada Hola, Marshall ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Marshall, bonitas armas? Eh, gracias Todo bien, todo bien ¿Le usa usted el dorado? ¿Le gusta usted el oro? Eh, me da igual Solo me las he puesto así por tenerlas La verdad Yo soy más de plata, la verdad Pero se ve bien Yo es que a mí, sinceramente Las armas me da igual Solo que se veían bonitas Y dije, bueno, bueno Muy bien A ver, sí La que te dejaron ¿Qué sabe de mis armas, Marshall? Eh, pues lo mismo Que el día en que te las robaron Pues gracias por recordarme ese Pues todo día, la verdad A ver, ¿qué quiere que le diga? Si supiésemos algo más Sería de lujo, pero claro Es verdad Una investigación aquí avanza Más lento que Que el cagar Y dígale a Finn Que si como casa recompensa Va a ser así Que no le voy a pagar La verdad Que no me ha dado nada de información Es más, se lo voy a decir yo ahora mismo Sí, porque lo tiene ¿Dónde está? Lo tenía ya hace un momento No, no Yo le he visto Yo le he visto Todavía sigue allí Creo que en la tienda general Estaba acá Sí, me iba a esperar ahí Sí, sí, sí Ahorita se lo digo Pero igual dígasele usted Para meterle presión Creo que viene Creo que sí Viene, dígale más arriba ¿Vendrás con los nuevos? ¿Vendrás con los nuevos? A menos que los nuevos sean invisibles Yo juraría que no No, no El nuevo es Jack Hay uno nuevo que es Jack Eh, sí Uno es Jack Y el otro es Gorka Bueno, me ha dado una advertencia Por venir corriendo A ver, venía medio trote Pero bueno, le dije Buen ojo Sigue así, Sherry Sigue así Y ya está Todo por culo Lo he conocido No, lo he conocido Buenas Oye, ha pasado de largo Hola, señorita Mays Todavía está aquí hablando Y ha pasado de largo Sí, sí Voy a por él Se lo huele Fin, fin Bueno Oiga, señor Sí Eh, usted vende comida Para caballo también Eh, claro Ah, perfecto ¿Y sé cuánto le cuesta? Eh, de hecho Lo estamos comercializando Ahora mismo Las zanahorias A 1,50 Oh, qué barato Qué bien Perfecto, listo Voy a tener que pasar Porque mi caballo Es muy hambriento Últimamente De hecho Tenemos Tenemos que ir Sí, sí Lo tengo bien El heno Sale a lo que Normalmente sale Casi todo Que es 1,70 Ah, listo Perfecto Ya está, Giffin Venga Dale una prueba Dale una prueba De heno Para que Bueno, lo pruebe Su caballo Y Soy sincero No sé No sé Si tengo Encima Te voy a mirar Porque Dios mío Si no yo paso Un día Y así también veo Mejor su Establo Y así pruebo Estoy observando Cosas ¿Qué cosas? Es que este hombre No tiene heno encima Un domador Sin heno encima ¿Qué coño es? Sí Lo que llevo Creo que son Como 200 zanahorias Vosotros tienen Un padre aquí Toma, toma Te doy heno Tengo como 200 zanahorias Que fue lo último que dices ¿Sabes? No, ¿verdad? Sí Eres un capullo Uh, bueno Perfecto Fin Está trabajando Está trabajando Déjalo Primera vez que lo veo trabajando La verdad Déjalo Fin Espérate Espérate Recupérate Recupérate A la rueda Respirando Escúchame, Fin ¿Me puedes dar buenas Buenas noticias Del trabajo Que te encomendé Como cazarrecompensa? Avances Hay, ha habido avances Solo que tengo que Sigo un capullo ¿Avances de qué? Seguimiento Después ya vamos A por ellos Con todos los seis ¿Qué quieres? Fin No te voy a pagar No te voy a pagar Si sigues así Fin La verdad Te veo puro parado aquí Fumando un cigarro Siempre No, no, no Si no me ves Ya sabes que estoy por ahí Y no me encontráis Ni de broma Ni uno de vosotros Bueno Voy a conter en ti Tomaré tu palabra Fin Por cierto ¿Saben que el 24 Es el cumpleaños De Don Chilo? ¿Cuántos años cumple el viejo? Pues no No lo sabía Pero ahora sí ¿Qué le regalas Servicio de masaje Entonces? ¿Cómo no? Se va a morir Mey Se va a morir Recuerda que por eso Por eso lo cancelamos Para evitar su muerte Sí, pero él quiere masaje de pie Eso es que le dolió ¿Eh? Claro Bueno, pues sí Eso me dijo que le dolía a pie Que fui una felina Porque me sirve Normal que le duelen al pobre Se pasa el día entero de pie No te había preguntado Mey ¿Y cómo se comportó Romy's contigo Y ayer? Fue bastante bien La verdad No, no Digo por si Por si Bueno Por si no es un cliente Pues para yo Pasarle datos A Chilo ¿Sabes? Sí, no se preocupe A ver Poca conversación La verdad Le hizo masaje a Romy ¿Pero se ha portado bien contigo? ¿Te ha tratado bien? Sí Yo le hice primero Porque hay gente que se confunde ¿Sabes? Yo cuando estaba promocionando a un tío Quería tocar Pero a mí no me puede tocar nadie Yo toco a ellos Uy, se costó bien Se me ha puesto mal cuerpo de repente Pero Claro Es que hay gente que confunde Entonces, tú ¿Qué me dirías? En una experiencia Del 1 al 10 Con Romy ¿Lo volverías a atender? Le daría A ver Por experiencia personal Con un tipo de cliente Un 7 o 8 Lo hay de mejores Pero No hay malas notas No Es que ya lo digo Hay mucho tipo de cliente Gente que se pone agresiva Y todo Entonces, pues Está bastante bien Lo que pasa Que dio pocas conversaciones ¿Sabes? A mí me gusta mucho hablar Perfecto Bueno, pero igual Lo anotaré aquí Como para que Bueno, si él vuelve a solicitar Un servicio Pues ya le digo a Chilo Que es un buen cliente Ya está Claro, sí, sí La verdad que sí Listo, lo dicho Bueno Es que bueno Además de domador Pues tomo notas Claro Claro Por cierto Hoy nos ha pasado Algo bastante curioso Os explico Estábamos de ronda Seis serifes Vale Para que os hagáis una idea Seis personas Se van dos Decimos Bueno, nos quedamos en Sandénis Y damos una vuelta Por Sandénis Y tal Y fuimos al antiguo burdel A la Bastilla Que luego lo hicieron Restaurante Y ahora está Esperando a que alguien lo compre Vale Ah, ese me dijo usted, ¿verdad? Sí, es el que le comenté yo Que está bastante bien Para ese tipo de servicios Ah, leto Eh... Pudimos a verlo Porque los chicos Pues algunos de ellos No estaban acostumbrados a Sandénis Estaban moviendo los locales Y en una de estas Pues Finn Se mete a dar un baño Porque los servicios de baño Así que los... Finn, ¿qué has hecho? Claro, claro No, no hice nada Eché a patadas a la mujer Literalmente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Reforma los servicios? ¿Pero qué, Finn? Pero... 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 No puedo quebrantar mi cosa A ver Es que lo importante Entró a bañarse Y solicitó el especial Sin querer, creo yo Claro No, lo importante no es eso Lo importante es que éramos Cuatro serif Afuera Esperando a que él saliese De bañarse Sin saber lo que ocurría dentro Sí Pero es que de repente Oímos unos pasos Por las escaleras Nos giramos todos Y vemos a Kunta Mirándonos fijamente ¿Cómo? Un momento 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 O sea Kunta Ya sé En lo que se gasta el dinero No, ya Bueno, a ver Técnicamente Técnicamente No se lo gastó O sea Es que la cosa es Él se lo miró Es Hostia de puta O sea Claro Imaginarás la situación De todos aquí reunidos Puedes pagar con Mei Para ver también En fin O sea Imaginarás en plan Todos aquí reunidos Hablando Tranquilamente Tal Y de repente Hemos pasos Nos giramos Se nos queda mirando Kunta Y dice Hostia de puta Y se va Hostia de puta Y ya 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 No te voy a engañar Suele ser así Como siempre Actuó Ustedes esperando Seriamente A fin Y a él Le pelaban La papa En la bañera No Yo no sabía Yo tenía competencia De servicio Por eso les dije Que comprasen En ese local Luego tienen La zona Habría que ponerse De pila Eso no era Eso no era Lo importante Además la señorita No se metió a eso La señorita Se metió a llevarle jabón Y tal Claro Si no te vayas Que es algo normal Una 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 No se le niega a nadie Ven acá ¿Qué no? Ah tiene razón Yo le dedica a eso Ah Que gracioso La verdad Experiencia graciosa Si, si, si La verdad es que si Voy a tener que bajar Para ver si la señorita También lo ofrece a mí Así va Hostia de puta Dios mío Hostia de puta Hostia de puta Bueno Se ha molestado a Finn La verdad Pero bueno Pero es que A ver A ver A ver Pero Como si fuese Un ultra culpajo A ver Fue en el mismo Que pagó el servicio Claro Yo que sé Si te dicen Que cuesta Cero con agua Y de repente Te dice Si, si Mira Si dejas dos dólares Más por aquí Claro Creo que Eso embalan tan ahí Porque yo Entré la primera vez Y digo ¿Qué es esto? Lo pagué Y de repente Apareció el servicio A ver En servicio Pero que pagues Que estés en servicio Y que pagues Para que te Claro Es que Es como raro ¿No? Perdón Se puso nervioso Buenas por cierto Que no te he dicho nada Buenas ¿Qué es lo servicio? Hostia de puta Hostia de puta Yo veo negocio Lo que dicen Ahí volvió Ahí volvió Pero ahora Ahora le pregunto A fin a ver Que opina De estos comentarios Hombre no No, no, no Me está molesto Ahora mismo Estoy muy topado Se ha hecho El cambio de ropa Estoy muy molesto Pero si yo te he dicho Que sí Sí, sí Pero si yo te he dicho Que sí Otra cosa Que no te enterases Pero yo te he dicho Que sí Ahora vengo Que voy a dar un paro Si te reconocí Por el bigote No hombre No No Bueno yo Yo El bigote este De bueno Hostia Señorita había Un poco tope Un poco Un poco La verdad Que no Hostia vaya grito Uy que grito Me ha turdido Voy a ver Que todo vaya bien Espérate Voy a preguntar A fin A ver Se quiere acercar Te voy a dar No Te cuento luego No pasa nada Luego le comento Esos chascarrillos Que había aquí hace un momento Pero si todos los chascarrillos Han sido para Guntan ¿Verdad? Sí Cago de puta Madre mía Póngase de servicio Que hay Al trabajar No sé cuánto está A ver Tira A ver A ver ¿Dónde está El trabajo? No es que si hay trabajo Uy 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 Ah por este De cabeza Lo siento Pero no nos dejéis Sin todos Que luego tenemos Que poner a prueba A los cabezes Bueno pues Yo simplemente Le ayudaré Pues No 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 te preocupes Yo le ayudo Sin más Bueno No está Te puede cansar Fin ¿no? Henry te acuerdas De nuestra primera cita En la nieve Ah no me jodas ¿En serio? Sí Ok Bueno Vale pues Dame un momento Me está ocupado ¿A dónde van? A la nieve Sí A un cartel Ven anda Bueno que le vaya bien Gracias Dejala que le dispare a todos Sí No te preocupes No es la primera vez A ver cómo se comporta Creo que es la segunda Toma 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 Esto es por el trabajo Que me ayudaste a hacerlo otra vez Mucha suerte Gracias Gracias Ahí está Vale Gracias papá Bueno Que le vaya bien Ok pues Lo imaginé Qué bonito Cita romántica Matando gente Yo lo veo Wow Yo por cierto Tengo Tengo el cartel En Uy Bien Tengo el cartel En Aquí al lado De manzanita Pues si quieras Vamos a hacer el tuyo Primero Vale Vamos pues Tengo No en este ten cuidado porque siempre siempre sale por la cercanía a su mosso puede ser una ayuda o puede ser la perdición pues a ver qué ocurre yo te digo, correr mucho no puedo correr tú no te desmontes el caballo hasta que no te avise eso que no puedes correr mucho, te ha dado un tirón si claro, me ha dado un tirón llamado Henry que tirón más raro no? si verdad pues cuando quieras otro tirón me avisas Henry, Henry no a ver mala idea no es? hay la yegua no es momento para que empiece a hacer sus giros no, pues no es momento la verdad no 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 vale, es ahí enfrente prepárate porque se van a acercar bastante ahí vienen ahí vienen no no no